¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black Ops 3 Nivel 55 para pasar de prestigio Estoy aquí con Ermaky, ¿quieres saludar a Ermaky? ¡Hola gente! ¡Hola gente! Un pedazo de saludos que hacéis todos, madre mía Pues nada, vamos a empezar, vamos a hacer una racha de suministros A ver si nos tocan las armas nuevas Tengo que deciros que como en este vídeo no me toque ninguna arma nueva No voy a subir más vídeos de suministros Porque para que me toque mierda, paso lípicamente de subirlo Así que vamos a ver si tenemos suerte Y vamos a empezar No tienes duplicados, comprar puntos, adquirir recientemente Vale, vamos a empezar abriendo los suministros A ver que nos sale Ermaky, no me sale nada, ¿eh? Ah, confío en ti Me ha salido una careta Me ha salido una careta para temática de cabeza de Fight Break Y lo demás es una mierda Algún puto gesto que no le quiero para nada Vale, pues no parece que nos vaya a tocar nada, ¿eh? Que me vaya a tocar nada Vale Me ha tocado un cripto extra, Amanda, ¿o tú? ¿Cómo lo ves, Ermaky? Eh, Ermaky A ver... No me va a tocar No me va a tocar nada Ya solo me quedan ciento... Ciento cuarenta y tres criptos Ciento cuarenta y tres criptos A ver... Buen combate, Provocación Battle Y Legendario Pero qué mierda es esta de Legendario Que no lo quiero Que se lo lleven ¿Y qué quieres que te toque? Un arma, un arma Me da igual el arma Que me toque el arma Hombre, mira Me ha tocado Prestigio El camuflaje de Prestigio Para la MR6 Ese camuflaje está chulo Pero me voy a tocar Para un arma que utilice Papurris, ¿estás ahí? No, para nada Estoy grabando, ¿eh? Hielo para la Gorgon Bueno, antes era diamante, ¿no? Me quedan dos criptos, tú Dos criptos y no me toca nada Qué raro, ¿eh, Papurris? Vale No me tocaría un puto arma No me toca un puto arma Último 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 paquete Y nada No me ha tocado una puta mierda A ver, quemar duplicados Vamos a quemar duplicados A ver si me da para abrir otro Sí, tengo para... Puedo abrir otro Puedo abrir otro Venga, venga Esta es la mía Esta es la mía Venga Un arma El que sea Un arma, el que sea Dos trajes Dos trajes y una cabeza Me ha tocado Impresionante No me lo puedo creer Me quedo con 18 criptos Vamos a abrir uno común Por acabar con esto Con esta agonía Vale Pues nada, chavales No me ha tocado una puta mierda Como siempre Ni un puto arma Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y ya sabéis que abajo En la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook Y mi Twitter Y nada ¿Queréis decir algo? Papurres Hermaki Nada Aquí fantásticamente Felices Están felices De que no me han tocado nada En verdad Se están descojonando Los cabrones Ya es Esta noche Duermo Adiós Adiós No me han tocado nada No me han tocado nada No me han tocado nada